Ay, 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 estoy con ruido en ruido Estoy viendo cosas por ahí Ahora sí que he oído un ruido Chicos Yusk Estamos bien Este es un fantástico día donde hoy Voy a hacer algo Que vais a ver Hola ¿Quién hay aquí? Hello Oh my god ¿Cómo ven un taxi? Que a Claudia le chifla este juego Lo que pasa es que a veces tengo que estar atento Porque si no, hace cosas que no debe Oye, como mola, ¿y tú que estás de espectadora? Yo estoy comiendo patrón Yo quiero unas pocas ¿Os gustan las palomitas? Like a este vídeo Vale, Claudia se está llevando un coche sin permiso Me he muerto Entonces se acaba en el hospital Y mi coche se ha ido Pero Claudia, eso no lo puedes hacer Ya no sé Pero es que está lloviendo ¿Te llevas un coche porque te estás mojando? Yo adentro no sé ¿Pero en la vida real se puede hacer estas cosas? No Ah, no sé Yo porque se los mojo Ah, bueno, vale ¿Sabéis que ahora estoy pensando yo Que faltan muy pocos días para Halloween? Ya ¿Y vamos a decorar de Halloween? Muy claro ¿Y qué vamos a hacer? He pensado una idea súper buena A ver qué os parece ¿Podemos decorar vuestra sala de Halloween? Sí Vale ¿Sí? Pero claro ¿Quién hay aquí al lado? Es que está Mireia Que está ordenado Porque siempre le gusta tener La habitación de las niñas súper bien ordenada Pero ahora vamos a llegarnos Y le vamos a decir ¡Esto! Vamos a hacer un pasaje de terror ¿Qué ha hecho esto? Vamos, vamos Atención Estamos aquí Justamente aquí Mireia está Ah, no, esto es un mapa Silencio ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué era esto? Había ni un delfín Como pasa Lo define por aquí A ver ¿Sabes aquellos tigres Que le ponen fuego? Ah, no, es verdad Que van así Van corriendo Y hacen así A ver A ver Vamos a hacer Vamos a hacer un truco súper bueno 3, 2, 1 ¡Oh, my God! A ver 3, 2, 1 Ah, eso ha sido trampa Ahora, chicos Vais a ver Cómo lo hago yo Y paso por este agujero de aquí Voy a hacer un súper salto Y voy a pasar por aquí Sin que me caiga No me lo creo No, no me lo creo Porque mira 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 Uno Cuatro ¿En serio? Sí, en serio ¿En serio? Disocupado ¡Oh! ¡Qué bien ordenado todo! Pero no te hemos dicho Lo que vamos a hacer ahora Sí Has perdido un tiempo enorme para nada Vamos a decorar toda esta sala Que es Halloween Aquí ¡Qué miedo! Esto ya empieza a ser Halloween, chicos ¡Qué susto! ¡Oh, my God! ¡Luz! ¡Mira! 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 Pero ¿qué hay? Pero ¿qué hay? Mira la cara Mira Mira ¿Qué es esto? ¡No! ¡Mira! Bueno, a ver Vais a ver Todo lo que tenemos de Halloween Prestad atención Porque lo que tenemos de Halloween Es una auténtica locura Mira Tenemos ¡Navidad! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Todo esto! ¡Todo eso! ¡Todo eso! ¡Todo eso! Esto es Navidad Mira Todo esto es Navidad, chicos Tenemos la luz de la discoteca Todo eso es Halloween 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 Menor esto es un árbol de Navidad ¿Cómo lo piensas sacar? ¿Te pregunto? ¡No! ¿Qué es eso? Es una mano de águila Es una mano de águila Toma, llévala para allí Uy, qué miedo Vamos a llevar cosas A ver ¡Me voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡Pam! ¡Param! Esto es Halloween ¿También? ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Miradlo! ¡Que se me cae! ¿En serio? ¿Todas estas cajas Son de Halloween? ¡Halloween! ¡Halloween! ¡La caja por aquí! ¡Ay! Esqueleto Esqueleto Vale Y ahora tenemos que sacar Esas cajas de allí Mire ya ¿Aquillo también es Halloween? ¡Claro! Vale, esto es Halloween también, ¿eh? Eso que son farolillos Son monstruos ¿Qué más hay? ¿Todo aquí? ¿Y esto de aquí? Toma La bruja ¡La escoba de la bruja! La escoba Cuidado, Claudia Que te van con la escoba ¡Cuidado, Luis! ¡Las manos súper asquerosas! ¡Asquerosas! Esto es Halloween ¡Ah! ¡Ah! Esto es Halloween ¡Ay, ay, ay! ¡Se cae! ¡Cuidado de caer! ¡Cuidado! Cógelo bien, ¿eh, Claudia? Claudia está fuerte Déjame, déjame, déjame Claudia está súper fuerte ¿Quién es Halloween? Mire ya ¿Pero qué vas a montar? ¿Una habitación? ¿O todo? ¿O toda la calle? ¡Ay! ¡Se fue la luz! ¡Por favor, ayuda! Mire ya ¿Qué? Mira quién te espera aquí ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué feo! ¡Ostras, Claudia! Está súper fuerte Mira, es que además Mira Luis, tienes una escalera aquí para algo ¡Aquí hay más Halloween! No te creo ¡Ay, qué moño! ¡Por favor! Esto Esto es Halloween Luis, ahí no te subas que te vas a caer ¡Hay que bajar esto! Esto se mueve Luis, ahí no te subas que se mueve ¿Qué es eso? Luis, que son maletas ¡De viaje! ¡De viaje! ¡Oh, my God! ¡Esta es este, Luis! ¡Mirado! Luis, que te puedes caer Que le estás empujando la silla La estoy aguantando con el pie ¡Ahora tú cuéntala, Mireia! ¡Mirado, Luis! Que ahora tú coges la caja Y nadie la puede coger ¡Ay, está sonando! ¡Está subiendo! ¡Cuidado! ¡Ay, yo me bajo! ¡Oh! ¡No te pasa mucho! ¡No puedo! ¡Es súper buena la caja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Que está mal apoyada! ¡GIGANTE! ¡Está mal apoyada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, con la escalera! ¡Cuidado! ¡Luis! ¡Vale, déjala así, Mireia, así! ¡Ok! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay, las cajas están crujidas! ¡La caja de arriba! ¡Cuidado, Luis! ¡La caja de arriba! ¡Luis, aguantando la escalera! ¡Claudio aguantando la silla! ¡Mira! ¡Aguántate, mire, mire! ¡Oh, ho, ho! ¡Là, là, 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 là! ¡Là, là, là, là! ¡Là, là, 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 là! ¡Là, là, là, là! ¡Mirad, chicos! ¡Ven, Karen! ¡Nos falta otra! Falta otra, mirad Pero es que todavía no me ha dado tiempo A recogerlo todo Dios, Dios Atención que es súper mega globo Es que es gigante Oh my God A ver ¿Cómo es Claudia? He escuchado hablar y tiene que ser de la caja Vamos a abrir todas las cosas de Halloween Mira, mira, atención todo esto Mira, oh my God Con las obras Pero qué mal rollo, Mireia A ver, porque, espera, espera Y si apagó la luz, ¿eh? Cuando se apaga la luz y nos morimos de miedo Pues no sé cómo se va a morir de miedo Con esta cama, con esta Con esta, con esta Es que hay un montón de cosas Atención, mira que hay más por aquí Son de las tumbas Mireia Oh my God A ver, a ver que hay más por aquí, atención Mira la mandala Hola Hola, es que hay un montón de cosas, chicos Hola, chicos Hola Uy, qué mono ¿Qué hay más por aquí? Hala, una hacha, una hacha Uy Atención, ya tenemos un cementerio, chicos Ay, no puede ser Es un zombie Hola Vamos a abrir esto ¡Tatus! ¡Tatus! ¡Tatus de Halloween! A ver que hay por aquí Disfraces Disfraces ¿Cómo mola? ¡Hala! Esto te va a disfrazar, Giselle La escoba de la oropita No lo puedo creer Hola, mira esto ¡Yo me muero de vino! Hola, qué miedo Lo ha acabado ¿Te imaginas que te aparece alguien por la noche así? Yo me muero de miedo Vamos a empezar a montarlo Mira la araña ¡Luchamos contigo! La araña La araña peluda Hola, cómo mola la araña La araña peluda Vamos a avanzar por ahí Mira de esto Hola, esta abuela mola muchísimo Ahora vais a ver cómo lo vamos a empezar a decorar Coger unas palomitas Tomar asiento Y disfrutar del momento Rima Es verdad Te ha quedado muy bien ¿Qué te parece a ti? ¿Quién es esta? Mireia Es la prima Luisita La prima brujita Oh my god chicos Mirad esto como ya va cogiendo forma Mirad ahí quién hay Nos quiero enseñar más ¡Ahora vais a verlo! Está hablando solo En serio Está hablando solo Se está moviendo Se ha encendido solo Cuidado chicas Madre chicos Estamos ya en la puerta El pasaje del terror Y solo vemos un interruptor Pero no sabemos si apretarlo Chicas, ¿qué opináis? No sé No, no Mejor que no ¿Tú apretarías? No sé si hice que puse Mirad chicos ¡Se ha apagado la luz! No me gusta ni un pelo A ver Vamos a apretar Escucho ruidos ¿Lo estáis oyendo? Tuvía mucho miedo Vale, vale, vale Darle like por favor Si vosotros pulsaríais El botón Ahora mismo darle like A lo mejor nos comí la mano No, no, no ¿Qué hacemos? ¿Le damos o no le damos? Claro, le damos Vale, ¿qué le va a dar? Dale con la linterna No, no, dale con el dedo Con el dedo Con el dedo Un ojo Un ojo Welcome Chicas A mí no me gusta nada Ha dicho welcome Adelante Bienvenido Adelante Pues ya sabes lo que tenemos que hacer, ¿no? A ver ¡Ah! ¡Ay, ya, ya! Estoy viendo cosas por ahí ¡Ay! A ver, a ver Alguien se ruina Chicas, ¿lo estáis viendo? Esto me da mucha mierda Yo no quiero entrar Hemos hecho un pasaje del terror Tan terrorífico Que nos da cosa a entrar hasta nosotros mismos A ver, a ver Espera, espera Hola ¿Lo estáis viendo? Cuidado Mireia, pasa, pasa, pasa Mira, mira Cómo se mueven las letras No hay una araña ahí ¡Oh, my God! ¡Que se mueven, chicos! Se acaba de cerrar la puerta Mira cómo se mueven ¡Ay, qué fuerte! ¡Holos! Es que son como... ¡Ah, patria! Chicas ¿Lo estáis viendo esto? Se están moviendo los ojos rojos ¿Este pasaje del terror Es el mejor que hemos hecho? ¡Ay! Chicas ¡Mirad, Luis! 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 ¡Mirad esto! ¿Esto qué es? ¡Oh, my God! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! Aquí lo cae colgado ¡Ay, mira eso! Chicos ¿Qué es esta mesa? ¡Ay! ¡Este da mucho! ¡Pero estas manos... A ver, a ver ¡Aquí hay manos! ¿Y estas manos qué son? ¿Son de verdad o de mentira? No sé Es que, gran Lo hemos hecho todo tan bien Que nos imaginamos que es de verdad Ay, es de verdad Happy Halloween, chicos Help me Mira, 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 si tocamos, mira como mola Hola Qué pasada Mira, mira, mira Mira, mira Cuando va el señor por los pasillos y acompaña a los buscadores Síganme, por favor Síganme, por favor Hola, como mola, mirad este muñeco ¿Y este muñeco? Esto es de piratas del Caribe ¿Y estos juegos todo aquí o no? Es juego Claudia No sé qué te pasa Mirella Parece zombie Pero ¿Qué pasa? Chicos, estamos viendo aquí muchas cosas, ¿eh? Extrañas ¡El fantasma! A ver Uy, ¿quién es? Es una bruja ¿Qué quiere? Está diciendo algo aquí, ¿eh, Luis? No No ¿Qué está haciendo a mí? Dice que cojas la bola ¿Qué te vale? No quiero Oh, my God Uy, no quiere No quiere, Claudia Pero la vez quiere que la cojas Happy Halloween Tengo lo que tienes en la cabeza ¿Qué? ¿Qué? Tengo la... ¡Chicas! ¡Ay! ¿Esto qué es? Mira ¡Hola! ¿Dónde está Claudia ¿Dónde está Claudia? Chicos, no encontramos a Claudia ¿Dónde está? Claudia Claudia ¿Pero qué haces aquí, Claudia? Venir con nosotros ¿Y ahora dónde vamos? ¿Esto qué es? Un cementerio ¿Qué es esto? Atención, chicos Esto es un cementerio Hay huesos Mira Mira ¡Qué miedo! Mira los cuadros Mira, según un hombre normal hay golpe, mira La mujer también, mira Una calabaza Bueno, más que una calabaza un monstruo calabaza Un monstruo calabaza que está como poseído, ¿no? Calabaza Claudia, ¿qué pasa? Claudia, ¿te gusta Halloween? Le encanta Halloween por lo que vemos, eh Mira ¿Y todo eso de la pared que es? Hola ¿No lo puedes explicar? Son espadas Mira, mira que estoy viendo por aquí ¿Lo veis? Una vitrina Está vacía ¡Chicos! ¡Ay! ¡Es Annabelle! ¡Es Annabelle! ¡Hola! Y no está dentro de la vitrina Y no está dentro de la vitrina Tenía que estar dentro No me lo puedo creer Con la luz roja de atrás ¿Tú qué opinas, Claudia? ¿Qué opinas tú? Mira, mira con la luz roja ¿Van las cruces ahí arriba? Mira ¡Oh my God! Y este es panzapájaros Cuidado que se está moviendo ¡Chicas! ¡Corred! 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 ¡No! Claudia, no le da miedo nada, eh Chicos, dadle a like Si os da miedo a vosotros Los pasajes de terror A mí me da miedo, eh ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Venir? Comentad por favor, chicos Y decid Si os da mucho miedo Los pasajes de terror ¿O no os da nada de miedo? Es que te veo de fondo Con el Annabelle detrás Pues es que la Annabelle ¡Oh my God! Además, sus ojos son como estrellados Sí, es verdad Sí Chicos ¡Oh no! ¡Se mueve, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡No os dejéis nada por aquí! ¡Claudia! ¿Me ha visto que se ha movido? ¿Se ha movido, chicos? ¿Se ha movido o no? A ver Está ahí otra vez, chicos ¿Qué hacemos? ¡No me lo puedo creer! ¡Aquí hay una cabeza! ¡Hola! Mira Parece que se haya movido Antes se ha movido ¡Claudia! ¿Qué? ¡Has he oído un ruido! ¡Oh! ¡Chicos! ¡A verás! ¡Corre! ¡Corre, chicas! ¡Corre! 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 ¡Oh my God! ¡Madre mía! Chicos No podemos entrar más A nuestro propio Pasaje del terror Porque es que Me parece increíble Nunca más entraremos A esta habitación, ¿eh? ¡Nunca, nunca más! ¡Vámonos! 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 ¡Madre mía, chicos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre para arriba! ¡Vamos a hacer una cosa Al próximo vídeo! ¡Vamos a dormir En el pasaje del terror! ¡Dale like! Si quieres que pasemos una noche En el pasaje del terror ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos vemos en el pasaje del terror, chicos! ¡No! ¡No!